Música ¿Qué tal amigos de RTV Televisión? Un saludo especial a todos ustedes Aquí como siempre al tanto de las actividades que se desarrollan en el municipio de Monterrey en la zona cercana Hoy estamos saludándolos desde el centro poblado de Aguaclara Nos hemos trasladado hasta acá para hacer presencia en una importante reunión En la cual el contratista de la obra que se está realizando, mejoramiento de vía por ese sector de la marginal de la selva Hace presente ante la comunidad un avance de obra, un avance de estos trabajos Nos interesa sobremanera por supuesto saber cómo avanzan estos trabajos Y algo importante que se va a tocar en esta reunión es el tema del puente del Tuba Y una reparación que se le está haciendo Hacen presencia la comunidad del sector de Aguaclara, de Villacarola, de Sabana Larga, de Villanueva El alcalde de Monterrey, José Eduardo Ballesteros, también está aquí presente Y los amigos de la firma contratista, así como la interventoría Bienvenidos Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenido. ¿Cinco kilómetros antes de llegar al peaje San Pedro más o menos? ¿Habían unas obras ya avanzadas por allí? Sí, el peaje es el kilómetro 15 y las obras arrancarían en el 20.500 porque hasta ahí va el pavimento rehabilitado. El que estaba anterior. ¿Y van hasta el kilómetro...? Más o menos el kilómetro 35 de la vía Monterrey. Estaríamos hablando de unos 5 kilómetros antes de llegar a Villacarola. Por ahí en La Melera, para que nos conocemos el sector. La frontera exactamente entre Sabana Larga y Monterrey. Dos kilómetros antes, más o menos. O sea, definitivamente las obras no llegarán, por lo menos con este presupuesto inicial, hasta Monterrey como se creía. ¿Se espera que hay un adicional o qué pasará? Se está esperando un adicional y si ese adicional se logra sería más o menos para tratar de alcanzar a Villacarola, que es el kilómetro 40. Y pues también hay un presupuesto para mantenimiento que se ha hecho para hacer unas mejoras pero puntuales en sitios críticos donde tenemos problemas de transitibilidad por huecos en la vía, donde se han hecho unos parcheos puntuales entre Monterrey y Agua Azul. ¿Pero estos trabajos ya se hicieron o se van a continuar? Son trabajos de parcheos como de seguridad, son como para mantener la transitabilidad, pero son bastante temporales, son de emergencia para evitar que haya algún accidente en la zona. Bueno, ingenio Javier, otro tema importante es algo que se ha venido informando a la comunidad por diferentes medios, también hay volantes con relación a un mantenimiento del puente sobre el río Tuba, que se va a hacer en los próximos días, exactamente el día 11, un cierre total del puente. Sí, dentro del contrato de nosotros, inicialmente no estaba estipulado un trabajo en el puente sobre el río Tuba, pero dada la emergencia, porque el puente tenía un problema crítico, que si no se intervenía podía suspender la transitabilidad en el puente. Todos sabemos que el puente está en proceso de que tengan que construir uno nuevo, pero mientras eso sucede hay que mantener la transitabilidad en la vía. Como el corredor vial nos corresponde a nosotros como contratistas, dentro del contrato adicional, se adicionó una partida para hacerle un mantenimiento al puente y poder garantizar la transitabilidad mientras se hace el proceso que tiene que hacerse para contratar un puente nuevo. Para esos trabajos que en este momento se están ejecutando algunos de ellos, el día 11 de agosto se programó un cierre total de vía, que ya se autorizó con resolución del INVIAS, y se está haciendo el proceso de socialización en este momento desde Villavicencio hasta Ayopal. ¿Para qué? Porque se va a hacer 24 horas de cierre total de vía, y el día 11 de agosto se van a hacer unos cierres parciales. Perdón, aquí tenemos el 12, el 11 cierre total. El 11 cierre total y el 12 va a ser un cierre parcial, pero igual va a ser un cierre que va a traumar el tráfico en la zona, por eso lo que queremos es que la comunidad tenga presente eso, para los que tengan que hacer algún tipo de actividad que implique transitar por esa vía, esos dos días lo traten de evitar hacer, o si no que usen vías alternas para su destino, porque ese día va a estar bloqueada la vía totalmente, solo va a haber paso peatonal restringido sobre el puente nomás. Se ha dicho algo muy importante, este puente definitivamente está terminando su vida útil, hay que pensar en un puente nuevo, pero el trabajo ya le corresponde al Instituto Nacional de Vías. Exacto, ya ese proceso, según tu entendido, ya está, ya el proceso está andando, pero uno lo que tiene que hacer es mantener la transitabilidad mientras eso sucede, y ese puente si no se intervenía podía colapsar y bloquear el paso de la vía nacional en ese punto. ¿Y para este 11 de agosto concretamente qué se le va a hacer? Se van a hacer unos, terminamos los arreglos en unas vigas que estaban fisuradas, y se va a hacer un levantamiento y acomodación de las placas del puente, entonces para eso necesitamos no tener ningún tipo de tránsito sobre la vía, y son 24 horas de trabajo ahí. El trabajo es para que aguante otro tiempito. Para que aguante el tiempo suficiente, mientras se puede contratar y ejecutar el puente nuevo. Ingeniero, finalmente, ¿en manos de quién está el que se adicione más recursos? Porque los regimontunos, y se lo digo con todo respeto, fuimos los que originamos esa situación de la vía, allá se hizo un bloqueo, enterado por el gobierno nacional, y esperanzados en que los trabajos se hicieran, pues se levantó ese bloqueo, pero las obras no llegaron al pueblo. ¿En manos de quién está que esto llegue? Pues la solicitud está y la necesidad está también. Nosotros igual cumplimos con entregar un informe donde hacemos un presupuesto, y de acuerdo al tope máximo que tenemos para adicionar ese presupuesto, entregamos cantidades de obra y una meta física que podemos alcanzar. Ya con el aval de interventoría y la gestión que se haga en el Instituto Nacional de Vías para adicionar los recursos, ya esa parte, ya se sale la parte técnica, y ya ese manejo también se puede dar por medio de lo que vean de la importancia que tenga la vía para la comunidad, que obvio que es bastante importante. Nuestros representantes a la Cámara, senadores, nuestros dirigentes políticos pueden en esto tomar parte fundamental y, bueno, motivar de que se dejen los recursos suficientes para que el trabajo de mejoramiento de vida atraviese el municipio, ¿no? Me imagino yo. Sí, ya eso se sale del resorte en otros que es la parte técnica. La empresa entiendo que ustedes cumplen su trabajo contractual y ante eso no hay nada. Hubiese sido, bueno, ya no es bueno llorar sobre la leche derramada, pero que los trabajos hubiesen salido de Monterrey, pues hubiesen sido diferentes de que atravesaran por este lado. Pero bueno, está la situación, es la noticia que tenemos que entregarle a esta hora acá desde el centro poblado de Agua Clara, con la empresa Meillán, que nos atiende gustosamente, y ya saben, 11 de agosto, cierre total del puente sobre el río Tuba, y el 12 pues habrá cerros parciales. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.